Bolivia Joven presenta el Cude Show, que llega gracias a... Recibe el impulso que necesitas tres veces al día. Cuando descansar no es una opción, toma tónico Inti. Es de droguería Inti, porque con salud todo es posible. Compre todo lo que necesitas para renovar tu hogar. Tienda Hogar, la felicidad está aquí. Bienvenidos a la séptima temporada del Cude Show, junto a Freddy Valle. Siempre me pregunto, ¿cómo puede resumir el gen boliviano? De hecho, no somos muy buenos trabajando en equipo. Creo que, de alguna manera, políticamente, socialmente, tenemos el claro ejemplo de que no somos muy buenos en eso. Pero Bolivia ha dado talentos extraordinarios que han brillado, así como una estrella en un firmamento completamente oscuro, han aparecido esos lunares que han marcado una época trascendental. No solo en la política, no solo en lo social, no solo en lo académico, sino también en lo deportivo. Y esto habla, tal vez, de que deberíamos replantear muchas cosas. Pero quienes lo pueden replantear son los que conocen y los que lo han logrado. Y hoy me toca a mí, así como hace muchos años les tocaba a otros que se encargaban de transmitir la vida de los grandes referentes bolivianos, hoy me toca tener a, sin miedo a equivocarme, la personalidad boliviana que se robó en 2023. Quien creo que hoy nos representa a todos los que luchamos un sueño, solos, intentando demostrar que se puede. Y que, bueno, hoy sí recibe el apoyo de todo un país y ya de las instituciones. Pero bueno, tuvo que hacer algo extraordinario para lograrlo, pero ella tiene una historia muchísimo más antes y estoy seguro que va a tener una historia allá arriba. porque es el que tiene más posibilidades de lejos en todo el tiempo que Bolivia tiene como país participando en Olimpiadas en darnos el orgullo de tener la primera medalla de nuestra historia. Sin más preámbulos y para conocerlo a él, está con nosotros Héctor Garibay. Vean. Esta noche en el Cude Show nos acompaña Héctor Garibay Flores, atleta boliviano nacido en el departamento de Oruro. Antes de dedicarse al atletismo, participó en diferentes clubes de fútbol, llegando incluso a la Copa Simón Bolívar. En 2019 consiguió su primera experiencia internacional como atleta en el Campeonato Sudamericano de Lima. Posteriormente consiguió medallas de oro y de plata en la Maratón de Buenos Aires, Argentina. Lima, Perú, París, Francia y México. Actualmente se prepara para conseguir el máximo galardón en las Olimpiadas de París 2024. Demos la bienvenida a Héctor Garibay. Héctor Garibay, señores, con nosotros, por favor. Ahí está, déjenme abrazarte. Hermano, muchas gracias. Así como te dije en la foto, estoy tocando a un futuro medallista de Olimpiadas, señores, porque lo va a lograr. Es increíble lo que estás haciendo. En serio, pasame un poco de tu energía y toda la energía de Bolivia te va a pasar a vos porque vas a correr con todo un país, mi hermano. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, la verdad, muy contento de la invitación y ahí vamos y cada vez nos vamos preparando de la mejor manera para poder llegar en óptimas condiciones a París 2024. Mi hermano, muchas gracias por venir. Toma asiento, por favor. Vamos a comenzar una entrevista que la verdad yo la esperé mucho. Hemos hablado un poquito y te decía de cuánto te admiro por la garra y por el empeño que le pusiste para lograr lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y eso para mí creo que representa la primera pregunta que tengo que hacerte, ¿no? ¿Tú pensabas ser deportista de niño? ¿Pensabas dedicarte al deporte? ¿Era una visión tuya o no había por eso? Para mí siempre, como todo pequeño, casi siempre quiero ser jugador de fútbol cuando empiezo, ¿no? Y siempre pensaba de representar al país pero en el fútbol casi no se me dio pero en el atletismo al ver que tenía una base y sabía que era un deporte individual y dependía de uno mismo casi más que todo y entonces ahí voy cada día esforzándome cada día más y más y hoy por hoy ya puedo representar a un país y que eso siempre ha sido mi objetivo. Entonces, ¿significa que de niño te gustaba mucho el fútbol? O sea, ¿desde qué edad jugaste el fútbol? ¿Cinco años? ¿Desde que partiste la pelota? Cinco años y ahí ya estábamos siempre jugando y como en mi pueblo casi había unas olimpiadas municipales entonces ahí siempre ya estábamos siempre presentes y siempre ya seleccionados entonces ya te entraba a la época de competitividad y entonces de ir queriendo ser mejor. O sea, te seleccionaron de muy chiquito también para jugar en tu pueblo ¿Sí? ¿A qué edad te seleccionaron? ¿Te acuerdas? Sí, hubo dos categorías una era la sub-10 y después la otra de los colegios ya entonces ahí ya más que todo ya estábamos. ¿Y de qué jugabas? Yo jugaba de lateral casi siempre me metía como ya siempre me caracterizaba por correr y resistir entonces iba jugando de lateral. Ah, de lateral, entonces tenías buena resistencia o sea, eras un rimba de los que corría por lateral, ¿derecho o izquierdo? Derecho y casi los dos por derecho e izquierdo casi me metió. Estabas, manejabas. ¿Y tu familia creyente? O sea, tú te dedicabas seguramente más al deporte que al estudio es lo normal que pasa, ¿no? ¿Qué te decían en casa? Porque a veces dicen no, estudia mejor. Sí, al principio casi era como un hobby más que todo lo que lo tomaba pero a muchos me decían que el deporte no te iba a llevar lejos entonces prácticamente por obligación ya una carrera técnica me hicieron estudiar y hoy por hoy cuando el deporte no pensaba viajar a otros países y hoy ya me ven y entonces ahí ven el resultado que gracias a este deporte he podido conocer otros países, gente he participado en campeonatos mundiales sudamericanos y me ha abierto muchas puertas este deporte. Esto, esta parte es tan linda que lo digas pero yendo en una cronología tú dejas tu pueblo porque migras con tus papás ¿cómo fue esa parte? Prácticamente casi todos mis hermanos estudian hasta escuela en el este y luego para el colegio ya nos vamos a la ciudad y para estudiar también la técnica entonces yo dejo ya casi porque ya me dejaba ir al colegio entonces me voy para Oruro y en Oruro ahí empiezo a buscar un equipo y llego a encontrar y estudio y voy a entrenar entre las ambas cosas y después de eso como al principio si me estaba yendo bien y luego de eso uno trata de la familia te va presionando cuando sales del colegio y te dice ya ¿qué vas a estudiar? ¿y de qué vas a sobrevivir? Claro, ¿no? porque el deporte temporal todos decían y me hacen estudiar una carrera técnica y luego de eso salgo y sigo jugando ¿qué estudiaste? Mecánica industrial Mecánica industrial saliste, ¿no? y trabajaste también o no Sí, estaba trabajando pero como no me daba tiempo casi para los entrenamientos como a una empresa tienes que entrar en horarios todo eso y entonces prácticamente tuve que dejarlo eso y seguir entrenando y después de eso tuve que financiarme un taxi y así más que todo porque como ya era propio entonces ya disponía de qué tiempos ¿qué tiempos trabajar y todo para mantener? sí para poder entrenar también y los días que me tocaba menos ser y el mes estaba más descansado entonces salí ahí para trabajar a trabajar esto es interesante o sea tú sí realmente querías ser futbolista profesional o sea y estabas buscando club ¿a qué club entraste? al primero que entraste estuve en deportivo cristal primero y en ahí estuve entrenando unos tres años también jugué en la copa Simón Bolívar luego de eso ¿cómo les fue? ¿estaban ahí nomás? sí estaban empezaban bien y terminaban mal así entonces casi era eso o sea empezaban ¿y por qué había esos bajones futbolísticamente hablando? a veces era porque confían los con los salarios o si no ya está yendo había un buen técnico y no tenía buenos resultados entonces a unos tres partidos dos partidos y como la copa Simón Bolívar era muy corta entonces los despedía y el equipo se derrumbaba se derrumbaba y ustedes terminaban ahí solos y era frustrante eso ¿no? o sea porque había posibilidades seguramente había equipo sí había equipo pero ya cada técnico viene un poco con sus conocidos como la dicen en la camarilla entonces lo desarmaba el plantel y otra vez era comenzar y estuviste tres años ahí sí estuve ahí y luego fui para deportivo la frontanilla después de frontanilla ya al siguiente año y para terminar estuve en Club Atlético La Joya y ahí es donde tengo una lesión y de ahí prácticamente ya dejó el fútbol antes de que entremos a la lesión ¿cómo fue la etapa del cuartel? ¿cómo cómo viviste esa parte? no yo hice pre-militar pre-militar entonces bueno te dio la posibilidad de de seguir jugando tranquilo porque te podía haber cortado la parte de eso seguramente en el pre-militar eras igual jugador de fútbol donde debí querer mucho los sí prácticamente tenía esa resistencia entonces los juegos militares eso casi más a los soldados se los llevaban pero a los pre-casi no es un poco les subestima y no tuve tanta tanto jaripe no 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 ha sido por esa parte a ver y en esa parte tú siempre jugaste lateral esa era la posición sí porque los técnicos a veces me hacían jugar de lateral y de vuelta y hubo a veces que un técnico William Martínez que me mandaba de delantero de solo delantero pero solo para corretear para molestar no más pareciera como tuve resistencia y con un solo delantero y él se jugaba a la ofensiva en el medio pero a mí me hacía pelear adelante ¿y le ha funcionado? sí o sea si has metido si has logrado sacar sí también pero más que todo era por decir en Cochabamba juegas juegas a defenderte pero en altura dices un poco ya van a tener añada entonces le van a afundir ah ya será la técnica que usaban para jugar eso y de todos los que has jugado en esa etapa porque lo has hecho de muy jovencito ¿no? este alguna vez se te dio por ir a probarte a San José o probarte tal vez venir a La Paz y probarte en el Tigre venías apreciado sí estuve una temporada allá en Potosí y fuimos con unos campos que estábamos entrenando en Oruro y nos fuimos allá para Real Potosí y estábamos entrenando y ahí ya la economía todo eso entonces casi todo es un poco más de dinero y todo eso y tuvimos que volvernos porque ahí nos enterábamos que teníamos un amigo que también que estuvo jugando y también en el fútbol como los dirigentes cambian un año otro año después ya se fueron de todos los técnicos también y nos volvimos o sea te topaste con la camarilla del fútbol o sea no debutaste por esa situación o sea no te dieron esa posibilidad sí porque había muchachos que ya habían firmado contratos todo eso y prácticamente casi a nosotros no nos dieron esas oportunidades entonces nos volvimos y ellos también se volvieron y después de ellos también ya su vida futbolística terminó y se dedicaron a trabajar porque todo llevaba es difícil ser futbolista profesional pero no solo por el hecho de tener la capacidad sino por estas roscas tienes que conocer el ambiente y tener un apatrinamiento como dicen otros y todo eso y también tienes que estar económicamente bien porque un viaje para otro país a otro departamento invertir y entonces es un poco porque hasta el momento los únicos bolívar tiene por ejemplo su academia y ya puedes comer pero en otros ya no tienes tienes que sobrevivir hasta que ver si te toman o no y cuando jugabas en la ciudad bolívar te pagaban si algo te daba por lo menos para tu alquiler para pasajes y prácticamente después de eso hay siempre los pueblos pausa comercial ya volvemos con el cu de show con la leche evaporada gloria de Nestlé tú puedes ganar dinero en efectivo al instante que importante es contar siempre con alguien que no te falla que te levanta te entiende y te ayuda porque es auténtica y original así como lo es tu leche evaporada gloria de Nestlé esta la de la tapita con el relieve Nestlé que ahora también está regalando dinero en efectivo busca el número de lote y ahora en la base de la lata y envíalos por whatsapp al 777-60-781 junto a una foto de la tapa y tus datos personales y podrás ganar dinero al instante 100, 200 o 500 bolivianos además participas de 2 mega sorteos para ganar 70 mil bolivianos leche evaporada gloria de Nestlé la que no te falla recuerda que esta actividad está fiscalizada y autorizada por la AJ gotas al ritmo que llevas tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti no tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer y cuando descansar no es una opción toma tónico Inti recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía pídelo en sus distintas presentaciones con y sin cafeína en 200 y 500 ml tónico Inti es un producto de droguería Inti porque con salud todo es posible por qué saliste corriendo para alcanzar a pagar a la aduana pero eso trataba de decirte antes de que salgas corriendo ya se puede pagar por query les enseño ahora puedes realizar el pago de tributos aduaneros por código QR ingresa a la página web de la aduana nacional escanea el código QR de inicio también puedes ingresar escaneando el código que encontrarás en todas las oficinas de la aduana nacional ingresa a la portal de pagos por QR y realiza el pago por la aplicación del banco de tu preferencia la aduana nacional trabaja por ti cuando descansar no es una opción toma tónico inti tres veces al día la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico es un mensaje del ministerio de salud y deportes venta libre son en farmacias ya puedes beneficiarte con la condonación de intereses multas y sanciones por impuestos a vehículos inmuebles transferencias y patentes en mora desde 2012 hasta el 2021 la condonación rige desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre este fin de semana vamos a entregar liquidaciones por los bar para que le llegue directamente a usted a su casa señor usted debe tanto quienes se acojan a la ley 511 pampachaña tributaria podrán pagar sus impuestos en moral contado o a través de un plan de pagos hasta en 12 meses fuerza negrito la paz gobierno autónomo municipal todos juntos debemos luchar contra el contrabando porque son las manos bolivianas aquellas que crean las que progresan las que demuestran que somos capaces que lo nuestro vale que lo nuestro lleva todo aquello que nos hace diferentes al resto del mundo por eso y por muchas cosas más todos le decimos no al contrabando este es un mensaje de la aduana nacional estamos de regreso continuamos con el Cude Show si te pagan entonces ya uno para poder ganar un poco de dinero se iba ahí eras siete canchas como le dicen si por eso si el atletismo me ha llevado a conocer varios varias a salir al exterior y al fútbol por eso digo que me haya llevado a conocer varios pueblos que lindo que fuiste a jugar a todos los pueblos jugabas por los terneros porque juegan por eso una vaca una vaca los llamas entonces ahí me conocen por eso algunos amigos que me ven por eso y sé llegar a jugar a varios centros mineros entonces ah entonces eras buen jugador porque los centros mineros no contratan a cualquiera es que es real entiende de que están jugando un campeonato ellos y sus refuerzos son refuerzos y esos no escatiman y entonces te salgan porque salía a toparme con jugadores que habían jugado en room entonces en el tito entonces y prácticamente cuando ya los reos se quedan allá no es entonces entonces si eras refuerzo de eso ah ¿tienes videos de cuando jugabas fútbol? si ¿algo o muy poco? no tanto casi más son los recuerdos que tenía y en algunas fotos en los campeonatos que de los pueblos que te sacan lindo recuerdo ¿no? pero del fútbol es apasionante sí siempre de estar competitivo y a veces cuando no te dan los resultados y no ya ¿para qué te hemos traído? entonces no te quieren pagar claro ¿te ha pasado? sí ¿qué hacías ese rato? a veces nos rebajaban por lo que habíamos hablado y nos pagaban menos y ya entonces nos volvíamos así pero cuando nos iba bien entonces ya te preguntaban ¿alguna vez te dieron a vos la vaca? no más que todo se quedaban con ellos y les pagaban y a veces organizaban una una repartición de carnes y hacían su parrillada y a veces nos daban un pedazo de carne claro porque es bien interesante ese mundo ¿no? sí por eso es interesante porque a mí casi algunos fines de semana me viajaba sábado en la mañana me venían a recoger y por la noche nos traían también en el cercano o sea los llevaban así como como tour o sea como concentración ajá y ahí se jugaba no solo un partido se jugaba cuatro partidos al día el recorrido o si no al final cuando no había mucho tiempo de eso lo que pasaba en dos días terminar en tres días entonces a penales se definía entonces o sea era matar tal vez es mucho indicaba la suerte también como decía claro pero ¿y cómo hacías uno para cuidarte físicamente? porque ahí juegan o sea no, no, no no es no hay bar no hay no hay hace bien tener muchas sí por eso lo que un poco me ayudaba era la velocidad y la resistencia porque siempre hay uno que ya te va a correr y entonces no te agarra y ahí lo dejas pero uno cuando te pilla pero ya estás ya ya en las canchas de tierra de piedra ya no, las caídas ¿no? que son son complicadas esta parte del juego mira mira cómo son las cosas y la condición y todo lo todo lo que el mundo da este hincha ¿de qué equipo eres? de San José de San José ¿no? y te debe doler lo que está pasando ahora con San José ¿no? ¿no lo hiciste a probar? a San José casi no tuve la opción porque más que todo por porque San José siempre traía jugadores de y mucho a los juveniles ¿no? les tomaba más a los de su escuelita más que todo claro y tuve amigos que estaban hoy por hoy en la liga también que debutaron Kevin Fernández después Álvaro Sandoval su hermano de Walter Flores entonces ahí sí conocí entonces un poco era la uno que que ya a ellos ya les conocían como Álvaro Sandoval y otros que tenían ahí de dirigente de todo ¿y cómo hacías tú en esas canchas cuando ibas a cuando eras de canchas también para ganar tu dinero y para seguir en el deporte y todo ¿cómo cómo te escapabas del tercer tiempo? del tiempo donde decían bueno ya todos han jugado y ahora empiezan a pasear las cajas de cerveza ¿cómo te escapabas de eso? sí porque después de eso ya todos ya prácticamente ese rato ya porque si te das cuenta los partidos en los pueblos siempre terminan el último partido se está jugando cinco de la tarde o seis de la tarde entonces prácticamente ya tienes que volver al día siguiente a pasar clases o a tu vida de su tienda entonces nos teníamos que escapar o era el doble que nos pagaba porque no te querían llevar tampoco porque se empezaban a festejar y no querían llevarte de retorno entonces y teníamos que hablar eso bien porque prácticamente termina el campeonato el equipo cambió se queda a tomar pero otros ya se están yendo entonces hay cualquier bus si te ibas y tienes que claro y escaparte que también era otro odisea para ustedes y bueno otra parte porque antes de entrar a tu lesión en todo ese tiempo tú trabajabas también con tu taxi o no si no tanto tomar todo como cuando jugaba fútbol casi no lo metía porque más me iba como te dije allí o si no a los barrios iba a jugar y allí también ya cobrabas algún monto de dinero para poder estudiar y estar toda la semana y seguir entrenando y yo cuando me cuentes lo de tu lesión tengo que hacerte la pregunta porque hay este mito que en realidad creo que no es mito pero mucha gente dice que el fútbol boliviano sería completamente distinto si es que los técnicos irían a ver estos campeonatos es real sí porque a veces te encuentras con gente que juega bien en los pueblos pero a ellos también les falta un poco más de formación porque como dices no solo es correr también tienes que tener un poco de técnica pensar pensar y saber dónde vas y la disciplina la cortancia y ser muy cortante más que todo o sea si te has topado con jugadores que eran donde ha salido ha habido jugadores así pero obviamente eran los primeros que abrían las botellas después ese era el problema sí como quedaban ahí se dedicaban ya a otras cosas y más que todo te quedaban ahí no querían salir tan poco algunos a la ciudad porque y eso había muchachos que jugando yo cuando iba y sabíamos invitar pero no se sentían muy cómodos al entrenar con un entrenador y retornaban ahí ah ya entiendo porque es que también es parte de la constancia y el hecho de la y también si es que vos uno del pueblo de provincia va a la ciudad y se topa con la gente y a veces hay que llegan los campos y ellos te hablan más entonces a uno más le intimida eso y ya trabajonea y ya no quiere volver entonces como por una situación hasta social ya como hablan yo no hablo mejor me voy o sea una situación los intimidaban esa es la palabra no mira que lindo que lo hables así porque todo esto debería ser parte a la hora de encontrar futbolistas que bueno como dices nos estamos perdiendo y es rescatar eso no como fue tu lesión que pasa contame en que momento te lesionas si prácticamente en el muslo tengo un desgarro y eso fue por ir así y rematar cuando estuve entrando a la cancha y en un entrenamiento y nos tocaba ese partido y llego tarde y y estamos por estaban haciendo la el entrenamiento y las jugadas y ahí entro al partido y llego y sin calentar muy bien y remato el balón y ahí tengo la ¿y cómo lo sentiste? dice que se siente como si se desprendiera un punzazo así y al empezar no pensaba que era muy fuerte pero cuando luego fui descalentando y se fue enfriando y ahí sentí que ya no podía ni mover ya cuando tocaba el balón ya ya me dolí ¿y fuiste al médico? sí fui al médico y tampoco le tomé tanta importancia y prácticamente tuve que estar parado y haciendo sesiones de fisioterapia y prácticamente ahí ya me fui alejando del fútbol del fútbol porque ya no iba ya a jugar y después tampoco ya salía y entonces ya iba con ese temor ya también claro de patear y demás ahora habrá que agradecer por las circunstancias de la vida a esa a ese a eso que pasó que te hizo llegar tarde ese día ¿te acuerdas por qué llegaste tarde? sí ¿qué fue? ¿qué pasó? me fui me fui a mi casa no llevé las zapatillas correctas y fui a mi casa volví y después de eso voy y ya calentaron ya jugaron y luego de eso entro y ahí directo directo digo que hay que ver esa acción de olvidarte esas zapatillas básicamente casi te cambió la vida ¿no? sí porque a mí ya después de eso ya no pensaba volver a jugar entonces prácticamente ya ningún deporte casi ya me estaba por apasionar y luego de eso ya recién viene la otra historia que fue que me vas a contar enseguida pero salud por favor y muchas gracias por contarme una experiencia que me la has hecho vivir porque me he trasladado a esos pueblos al altiplano a esos lugares donde se juega un fútbol donde es pasión ¿no? se vive otra cosa otra situación otro glamour salud pausa comercial ya volvemos con el Cude Show en Tienda Hogar tú encuentras todo lo que necesites desde un juego de ollas hasta un refrigerador pasando por televisores y todos los electrodomésticos que puedas soñar lo mejor es que puedes llevarte todo ya sea al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo sin intermediación financiera productos originales con todas sus garantías Tienda Hogar te espera en distintas ciudades el alto y La Paz además de Santa Cruz y pronto inauguraremos una segunda sucursal Tienda Hogar la felicidad está aquí el gobierno autónomo municipal de La Paz tiene un mensaje importante para ti y es que quienes se acojan a la ley 511 papachaña tributaria podrán pagar sus impuestos en mora al contado o también a través de un plan de pagos de hasta 12 meses ya puedes beneficiarte con la condonación de intereses multas y sanciones por impuestos a vehículos inmuebles transferencias y patentes en mora desde el 2012 hasta el 2021 este es un mensaje del gobierno autónomo municipal de La Paz La Paz ciudad en movimiento cuando descansar no es una opción toma tónico inti tres veces al día la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes venta libre solo en farmacias Tienda Hogar ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía y lo mejor de todo puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas visita nuestras tiendas imperdibles ofertas Santa Cruz avenida Japón número 3360 tercer anillo externo a mira cuadra del mercado mutualista Tienda Hogar la felicidad está aquí EPSA EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de micro burbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos sistema de flotación por aire disuelto con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida a EPSA como líder en potabilización del agua esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico toma conciencia cuando solicitas un crédito los papeles de tu casa auto o cualquier propiedad quedan en custodia de la entidad financiera como garantía de tu préstamo pero sabes cómo tienes que hacer para que te devuelvan tus documentos cuando terminas a pagar tu préstamo aquí te lo explicamos gracias a la ley 393 de servicios financieros y la normativa emitida la entidad financiera tiene un máximo de 7 días para devolverte todos tus papeles de propiedad si 7 días y si por alguna razón no te aprobaron el crédito la entidad financiera igual tiene un máximo de 7 días para devolverte los papeles ya no necesitas ir por tus documentos una y otra vez si tienes alguna duda o reclamo comunícate con la Defensoría del Consumidor Financiero a la línea gratuita 800-103-103 ASF por un sistema financiero sólido solvente e inclusivo EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAM sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficientes el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Chachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida EPSAS como líder en potabilización del agua la aduana nacional es una institución que trabaja por la reactivación económica del país trabajamos por la reactivación económica con la recaudación de tributos aduaneros para el país unidos por la senda del crecimiento la aduana nacional trabaja por ti ¿cómo están mis amigos del Cude Show? bienvenidos a este sector porque estamos a días nada más de vivir el espectacular sorteo de mi tarjeta regalona y estamos acá en instalaciones de la estación central de mi teleférico junto a Andrés que nos va a hablar del gran sorteo de las actividades que tenemos también para este fin de mes y del mantenimiento de la línea verde Andrés ¿cómo estás? bienvenido al Cude Show ¿cómo estás? muchas gracias Silvia bueno en esta oportunidad primeramente agradecer el espacio que nos dan y bueno hablarles principalmente en esta oportunidad de la tarjeta regalona este 28 es el día de hoy es el último día para poder realizar la inscripción como tal de las tarjetas vayan a cualquiera de nuestras boleterías en las 36 estaciones para realizar el registro de sus tarjetas físicas tarjetas que tengan de gestiones pasadas comprar una nueva tarjeta de igual manera lo único que requieren son su cédula de identidad y el número de teléfono para realizar el registro y entrar en el sorteo de los varios premios que tenemos como podemos ver aquí tenemos algunos de ellos que son celulares de la marca Tecno el Playstation 5 tenemos un vehículo eléctrico marca Quantum y otros otros varios más que tenemos guardados muchos electrodomésticos y como decíamos va a ser la primera vez que mi teleférico está regalando dinero en efectivo ¿verdad? que es lo más importante también ahí para toda la gente 5 billeteras móviles YAPE con 5 mil bolivianos cada uno para que puedan entregar a los usuarios y ojo que estamos a la vuelta de la esquina de navidad dinerito extra pues a todos nos sirve es un buen momento también y tenemos también el Playstation 5 para todos nuestros amigos gamers recuerda mi querido amigo mi querida amiga que si tú tienes tarjetas no importa de gestiones pasadas tienes que registrarlas como ya decía Andrés en cualquiera de las 36 estaciones exacto en cualquiera de las boleterías exportando tu cédula de identidad y brindas tu teléfono y con eso ya estás registrado y entras o descargando la tarjeta virtual YALA y activándola directamente en cualquiera de las boleterías de igual manera y también nos encontramos en la estación del teleférico rojo porque tenemos una actividad especial por Halloween acá en el parque de las culturas y madre tierra tenemos un clown horror fest ¿algo así es? es horror clown show exactamente que es tal cual nosotros vamos a hacer un ingreso libre a las personas que vengan con cosplay de payasos terroríficos ya sean de videojuegos de series de películas de animes de lo que ustedes quieran vamos a tener un concurso de disfraces va a llevarse a cabo desde el mediodía esto tenemos también noticias del mantenimiento de la línea verde correcto en este momento la línea verde se encuentra en mantenimiento va a estar nuevamente operativa desde el día lunes super en los horarios normales en los de siempre en los horarios previstos de siempre va a estar operando a partir del día lunes super y tenemos tal vez algún mantenimiento adicional para que la gente vaya tomando sus previsiones te comento que ya con este mantenimiento terminamos los mantenimientos anuales programados hasta el 2024 este año ya no tenemos más mantenimiento perfecto justo para la fiesta de todos santos para navidad la época más caótica del año así que ya saben mis amigos de mi teleférico ahí estamos con el mantenimiento de la línea verde con el festival de horror que tendremos en el parque de las culturas y también con el gran sorteo de mi tarjeta regalona la invitación una vez más mi querido Andrés para que la gente se anime a participar en este gran sorteo por favor registren sus tarjetas hasta el día de hoy sábado 28 por favor hagan el registro portando su cédula de identidad llevando sus tarjetas de otras gestiones comprando una tarjeta nueva en 30 bolivianos con 15 de crédito o realizando la activación de su tarjeta allá perfecto ahí están las tres categorías existen muchísimos premios un auto 0 kilómetros un playstation dinero en efectivo electrodomésticos celulares tecno y mucho mucho más así que ahí nos vemos vámonos a estudios centrales nuevamente en el Q de Show y ya saben participen de todas las actividades que realiza mi teleférico chao estamos de regreso continuamos con el Q de Show sientes el desgarro no este ya te daba hasta miedo el patear o sea porque te queda el trauma porque hace cuánto tiempo estuviste lesionado ya unos tres meses casi fue fuerte y aparte el gasto de la fisioterapia toda la situación como que dijiste ya por aquí no es ¿no? y ahí ya estabas trabajando en mecánica o no? sí prácticamente ya un poco así estábamos en en una construcción entonces estábamos soldando entonces nada más que todo ah o sea estabas con soldad o sea haces soldadura sí mecánica industrial mecánica industrial entonces todo eso entonces en una empresa que estaba haciendo tinglados y estábamos en ah estabas trabajando ah o sea también este la parte o sea tienes mucho equilibrio también trabajabas en la parte de arriba eras sí como era más rejita entonces y a veces no les gustaba llevar ruas y tecle subía el tecle y nadie quería subir ¿te subían con tecle? no para subir para montar los tinglados ¿no ves? con tecle y para algunos y te soldaban por flaquito tú te ibas ahí ah ay esto es una experiencia de otro y ¿cómo cuidabas tus ojos? es porque es parte también esa ¿no? complicado sentiste que sí hay un problema es eso ¿no? y luego de eso casi ya prácticamente casi era una vida real que casi te cansa ¿no? es lo mismo y de ahí ya un poco ya te vas a ver no sé si entrando a la vida cotidiana no era cotidiana pero para ti el deporte era muy importante sí entonces ya empezaste a recuperarte ¿decides volver al fútbol? no o sea dijiste ya no tanto al fútbol así jugando en la asociación y marco todo ya y ando en los barrios los barrios que te invitaban a jugar entonces prácticamente en los barrios ya vamos jugando y y así poco a poco ya estábamos recuperando tanto el nivel pero y queríamos volver a otra vuelta para jugar así ya en la asociación pero en ahí es donde estábamos recuperando haciendo un poco de fortalecimiento tratar de recuperar y ahí es donde llega mi sobrino tu sobrino este que sale del colegio sale del colegio y ya se está preparando ya medio año y viene a Oruro viene a Oruro ¿se prepara para qué? para prepararse para entrar a la Napol ah o sea él quería entrar a la Napol entonces estaba preparando y se va a Oruro sí ¿para qué? ¿para entrenar o para para entrenar porque él está en Cochabamba entonces y a venir al alto ya era un poco complicado el nivel de oxigenación para aclimatarse y ahí viene y y ahí como su papá era policía entonces él quería ser ya ya le ya me decía entro al cajón sí entonces no quería ser porque quería ser mejor que él entonces a la Napol se quiere entrar entonces ahí vamos entrenando entonces ¿y él te dice entrenaremos tío o tú dices yo también te acompaño ¿y cómo fue? nada viene y me dice ya pues entrenaremos como yo estaba en una parte físicamente sabía de cómo entrenar y todo eso y ahí es donde vamos por eso con él estamos yendo arenales natación también hacemos en capacho y luego hay un poco como duro está un poco seco y no están las calles también hay muchos entonces para estar más tranquilo vamos a la pista a la pista allá para empezar a trotar y hacer series de velocidad y ahí es donde tenemos la invitación o sea ahí te ven ¿quién te vio? prácticamente me vio primero Marcelo Peñal y vi bastante tiempo la pista así trotando y como mi sobrino estaba unos tres meses en lo duro y y así vamos yendo y al principio me invitan pero no aceptaba no aceptaba no te llamaba la atención sí y luego cuando él viene a dar sus exámenes y aquí entra entonces prácticamente ya me estaba acostumbrando a ir a la pista ah ya o sea él ya con tu sobrino viene aquí a la paz da sus exámenes y entra entonces tú ya te habías acostumado a entrenar con él siempre sí entonces ya era entonces una rutina para ti y en las tardes me iba a la pista y y ahí tomo la invitación de nuevo y como ya estaba solo entonces con otro amigo más que había ahí y le invitaba a él y hacemos la prueba le digo y hacemos la prueba y ahí vamos viendo que que estábamos y que en forma en forma y te invitan para participar en algún evento o te invitan para que compitas ¿cómo fue? primero fue para los entrenamientos y luego fue 2019 creo que fue ya el centro entonces yo estoy solo y entonces primero fue un campeonato de milla urbana milla urbana entonces justo dos semanas una semana estoy entrenando y hacen el clasificatorio y lo otro clasificado ya para el nacional casi y luego en el nacional pues estoy y yo no conocía bien el recorrido como era en calle entonces prácticamente me salgo de golpe si veo y después poco a poco al dar la vuelta de la milla urbana me van pasando otra vuelta y no tenía fuerzas no tenía sentía el ácido láctico que me subía porque salí muy veloz y luego de eso trato de recuperar y luego salir cuarto lugar o sea te pasaron y luego volviste a recuperar inventando eso o sea estabas aprendiendo recién sí y cuando veo que casi llego cuarto lugar y había algunos compañeros que entrenaban bastante tiempo y veo y están abajo y se sorprenden y tú también te sorprendiste dijiste ay claro era como que no es tan difícil al principio decías pero si era complicado el atletismo porque este deporte es individual y si ganas ganas vos solo y si pierdes 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 solo entonces es como para echarte la culpa a vos ¿no? sí y esta parte como tú dices te sorprende parece no tan pareció que no era tan difícil pero entendías de que había algún talento o sea tu cuerpo estaba respondiendo para un deporte que lo estabas recién conociendo ¿no? y ¿qué te dicen ahí cuando ya empezaste a entrenar? sí luego voy entrenando y luego se nos vienen las carreras no tradicionales que se llevan en Santa Cruz y en ahí ya un poco sorprendidos porque allá se corre con el spa y con las zapatillas con clavos ¿no es? y ahí los veo a mis compañeros que que se van poniendo todo y sus zapatillas de spa y me sorprendo de eso también pues no tenías y de lo nuevo y y luego de eso van corriendo y en ahí ya sí ya tengo un poco más de confianza logro tener el tercer lugar pero se podía llegar algún tal vez un segundo porque en los 3.000 metros planos llegas partes aquí pero terminas aquí y yo pensaba que iba a terminar en el mismo lugar y no empiezo a rematar muy antes por eso cuando veo a los dos que llegan y se echan yo sigo corriendo y voy disimulando que o sea te equivocaste y tranquilo me voy y voy y voy y pero ya 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 estaba o sea esto fue muy rápido para que comenzaste a entender el deporte por tu capacidad o sea empezaste hasta vivirlo entenderlo y saborearlo ahí en cancha como se dice sí y esto era zapatillas como lo lo vivías porque decías necesito zapatillas diferentes para correr suena hasta raro pero es real no y yo pensaba que zapatillas de cualquier y por eso prácticamente hasta en los entrenamientos hay shorts más cortitos del atletismo casi no me gustaba mucho entonces con shorts de fútbol se está haciendo las series en ahí en los entrenamientos cuando comienzas a darte cuenta de la importancia de estos accesorios del deportista o sea de que si corrías con otros tenis te iba a ir mejor o sea ibas a tener mejor performance cuando el short realmente incluso te ayudaba en la aerodinámica para que el viento no te no te quite segundos cuando comienzas a ver esto después poco a poco ya voy a veces investigando y hablando todo eso y donde se podía conseguir porque las zapatillas esas con Spike casi no te te tienen y no llegan y si vas a cualquier tienda Spike pregunta si te dicen no hay claro te quieren otra botella si entonces ahí vamos yendo entonces ¿te haces traer las zapatillas? mi hermano es el que tengo un hermano que está en España entonces ahí es el que un poco se interesa en el runner y me envía las zapatillas el reloj con con cardio con GPS todo eso entonces ahí ya un poco ya voy ya profesionalizándote armando ya las herramientas y un poco ya para entrenar más ¿y sentiste el cambio? sí sí o sea te lleva sí porque prácticamente ya controlaba el ritmo ya el GPS yo no controlaba pero a través del reloj que tiene GPS ya te marcaba qué ritmo iba cuánta distancia corrías todo eso y eso te ayudaba harto para entender sí más que todos los entrenamientos ya te ayuda eso entonces y así vamos y luego de eso ya ya se nos vienen las competencias al primer sudamericano que fui clasificaste sí fui a Perú y y voy a Perú y ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo clasificaste? fue al principio ya cuando empecé a correr dije selección horuro después en la departamental sale tercero y después sale afuera y ya selección boliviana la primera vez cuando sacan la lista de la nominación y veo algunos compañeros que van porciando en su historia a un tal sudamericano selección bolivia o ya en aire ya era un poco más diferente ya porque era una presión ya sentía esa presión y cuando salgo afuera como era la primera vez casi mi objetivo casi era no salir último claro o sea sentías que no sabías el nivel estabas viendo a qué iba a pasar sí ¿y a qué compites? ¿en qué compites? en 5 mil metros 5 mil metros y como era una prueba rápida y y ahí en la competencia al otro tener un este a un uno un competidor me da con el spike y me da la mano y me da la cicatriz por eso la tengo y o sea en una en el taloneo de la pasa y me tome y sale sangriando y me desconcentro totalmente y siempre recuerdo eso y un poco eso me desconcentro y trato de no llegar último y llegas entre los llego entre la mitad séptimo séptimo y después de mi detrás pero eso el dolor de eso la situación o sea todo nunca había corrido con tanta gente y ahí se ve los codazos entonces tratas de abrir espacio entonces o sea también también hacen esas cosas también hay esa situación no tan deportiva pero oye o hay algunos competidores están taloneando más alto para que para lastimar entonces entonces ahí me doy cuenta que hay que ver todas esas cosas hay que estar en un buen en un buen lugar para correr más correcta y empiezas a entender ya de otra manera este deporte pedía haciendo selección bolivia o sea llegando a eso y luego ahí luego de eso me vengo muy desanimado te desanimaste dijiste no sabíamos que afuera no es como en bolivia que puedes ganar fácil pero allá en los sudamericanos ya era más complicado y ya luego de eso voy ya quiero volver a correr pero ya no llegar a entrenar ruts me dijiste no ahora sí o sea te 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 tú tú ser competitivo porque desde antes te gustaba mucho competir dijiste no bueno acá puedo ganar supuestamente que fácil todo pero cuando viste la realidad de Sudamérica que ya en otra cosa dijiste se te activó el bichito de quiero ganar sí por eso ahí después de eso el 2019 voy a la San Silvestre en la calle pausa comercial ya volvemos con el Q de Show con la leche evaporada Gloria de Nestlé tú puedes ganar dinero en efectivo al instante qué importante es contar siempre con alguien que no te falla que te levanta te entiende y te ayuda porque es auténtica y original así como lo es tu leche evaporada Gloria de Nestlé está la de la tapita con el relieve Nestlé que ahora también está regalando dinero en efectivo busca el número de lote y ahora en la base de la lata y envíalos por WhatsApp al 777-60-781 junto a una foto de la tapa y tus datos personales y podrás ganar dinero al instante 100, 200 o 500 bolivianos además participas de 2 mega sorteos para ganar 70 mil bolivianos leche evaporada Gloria de Nestlé la que no te falla recuerda que esta actividad está fiscalizada y autorizada por la AJ la aduana nacional tiene una línea gratuita para que tú puedas denunciar hechos de contrabando este número es el 810-6262 recuérdate que si denuncias hechos de contrabando puedes beneficiarte con los incentivos por denuncia con el 20% de los productos comisados si la denuncia es individual y el 40% de los productos comisados si la denuncia es en comunidad recuerda la aduana nacional trabaja por ti Tienda Hogar ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía y lo mejor de todo puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas visita nuestras tiendas imperdibles ofertas La Paz Achumani Avenida García Lanza esquina calle 14 Chasquipampa Avenida Defensores del Chaco entre calle 50 y 51 frente al mercado Villa Fátima Avenida Ramiro Castillo y calle Palos Blancos número 877 a mida cuadra de la terminal de Minasa Tienda Hogar la felicidad está aquí Aduana informa del 1 al 30 de septiembre la aduana nacional en la lucha contra el contrabando comisó almidón pecula de maíz perfumería y bebidas alcohólicas con un valor de 3.9 millones de bolivianos comisó aparatos electrónicos instrumentos quirúrgicos y artefactos de fotografía con un valor de 3.4 millones de bolivianos vehículos automóviles aeronaves partes y accesorios de contrabando con un valor de más de 34.5 millones de bolivianos la aduana nacional comisó más de 500 millones de bolivianos en mercancía de contrabando en lo que va del año trabajamos por la reactivación económica estamos saliendo adelante EPSA EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de micro burbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos sistema de flotación por aire disuelto con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de achachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida a EPSAS como líder en potabilización del agua esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico toma conciencia ya puedes beneficiarte con la condonación de intereses multas y sanciones por impuestos a vehículos inmuebles transferencias y patentes en mora desde 2012 hasta el 2021 la condonación rige desde el 18 de octubre hasta el 29 de diciembre este fin de semana vamos a entregar liquidaciones por los vasos para que le llegue directamente a usted a su casa señor usted debe tanto quienes se acojan a la ley 511 pampachaña tributaria podrán pagar sus impuestos en moral contado o a través de un plan de pagos hasta en 12 meses fuerza negrito la paz gobierno autónomo municipal este es un mensaje importante para ti consumidor financiero todas las entidades de intermediación financiera a nivel nacional tienen la obligación de devolverte los papeles de tus garantías después de 7 días hábiles tras la cancelación total de tu crédito recuerda que si tienes alguna duda o reclamo puedes acudir al punto del consumidor financiero o llamar a la línea gratuita de ASFI 800-103-103 el gobierno nacional cumple por un sistema financiero sólido y solvente estamos de regreso continuamos con el Q de show yo llego en el puerto 15 y hay una carrera muy enorme en la tradicional la San Silvestre de Brasil y esa marca me hace me nominan para el mundial de de media maratón en en Polonia ya y ya no era ya selección ya iba a ir a un mundial de media maratón y con marca propia o sea no te invitan por porque faltaba gente o sea tú lograste clasificar sí pero 2020 llega la pandemia y prácticamente entreno en plena pandemia sigo entrenando ya claro ya como las calles estaban vacías me sentía más relajado entonces estoy entrenando y se realiza el campeonato de Polonia pero como aquí las restricciones y tampoco había embajada de Polonia para sacar visa entonces teníamos que ir a sacar a Brasil y tampoco había vuelos y esto fue un poco más doloroso para mí porque ese día que estoy yendo a sacar la tenía un vuelo para Brasil para ir a sacar la visa y justo nosotros partimos de noche y estaba lloviendo y justo estuvieron bloqueando por el tema del desayuno más que todo y nos quedamos plantados y su rubí hizo maniobras y estamos llegando para viajar y justo el avión se estaba yendo perdiste el avión por estas situaciones típicas bolivianas y luego no sacas la bici y tampoco no asistimos al mundial y eso te ha debido porque ahí te ibas a probar ibas a saber dónde estabas dónde estábamos y también tal vez después de eso ya podíamos tener un parámetro para estar en Tokio estábamos siempre pensando pero luego de eso decimos prácticamente igual así desanimado y cuando veo la el mundial de media maratón y justo mencionan a los sudamericanos y ahí mencionan mi nombre también tenemos al corredor Héctor Garibay de Bolivia pero yo estoy aquí en Bolivia no y prácticamente eso también un poco te desanima pero entonces a punto de dejar también claro te frustró o sea era es que es como bienvenido al mágico mundo estoy en Bolivia o sea justo tengo un bloqueo típico boliviano que hace que no tome y aquí tengo que preguntarte ¿cómo financiabas todo esto? ¿cómo hacías eso? Sí la gobernación de Orures que nos ayudaba en este en los pasajes y eso después voy a tener que conseguir sobrevivir sobrevivir porque para tu entrenamiento las abatillas algunas cosas y vivir allá y entonces en los pasajes sí nos ayudaba la gobernación y algunos hospedajes también hospedajes también pero tú también tienes que trabajar sí porque no de viajes nomás vas a tener vas a sobrevivir claro comes todos los días sí entonces ahí ya casi en los descansos que nos tocaba muy tranquilos entonces salíamos a trabajar o si no buscábamos unas carreras de calles aquí que se realizaban para poder ganar y poder tener algún ingreso y ganaste aquí varias sí estuve ganando corrí la carrera del periódico del diario que se llamaba eso corrí después ganabas segundo lugar y después corrí también carreras el 2019 algunas carreras diezcas que se llevaba y después se cortó por la pandemia y eso y y después de eso que me pasó del mundial el mundial que te desanimó y después luego vino 2021 como el 2020 no se llevó las olimpiadas en Tokio entonces al 2021 entonces hay trato de hacer la marca mínima para allá ¿dónde intentas hacer la marca? primero hacen un selectivo para maratón en este en Santa Cruz de 30 kilómetros ahí los de obtener el pase para ir al sudamericano y también los pasajes que me iban a pagar y y ahí quería ya empezaba a mí ya me gustaba siempre ya correr más largas distancias en los entrenamientos ya voy demostrando entonces voy por a debutar en maratón y en Paraguay intento hacer la marca mínima como yo ¿y qué tal te fue? no no me fue bien porque el recorrido estaba mal medido teníamos un kilómetro de más y también al empiezo estábamos yendo bien para hacer la marca mínima en los 10-20 y luego un bien empezó a soplar ¿y ahí te...? sí y eso en ese en ese campeonato sudamericano logró obtener la medalla de plata pero no la marca no la marca o sea sales segundo segundo lugar segundo lugar pero no logras la marca para ir a Tokio a Tokio ni el primero nadie y todos se quejaban porque estaba mal medido todo y nadie lo hizo ni siquiera el oro o sea no logran la marca no nadie y en ahí nos damos cuenta que para correr maratón tienes que ir en estar en un lugar específico en un clima adecuado porque si te das cuenta las maratones en calor no se corre no se corre en invierno se está corriendo porque a partir de este mes en Europa está en invierno entonces ya se van a empezar a correr las maratones maratones y luego de eso venimos con segundo con una medalla de plata para Bolivia en el campeonato en el sudamericano sudamericano de maratón tú dijiste o sea tú hiciste todo bien pero tú sabes que habías fracasado porque tu objetivo era Tokio qué frustrante Dios o sea era y cómo explicas eso no que me dio mal que al final todo por eso no fui a Tokio tampoco fui al mundial de Polonia entonces era como que para qué estabas perdiendo los eventos sí y aparte estás invirtiendo y luego de eso después de eso se me viene ir a participar veo las olimpiadas en el 2021 y prácticamente otra vuelta me motivó a correr y en ahí veo que la maratón y sigo entrenando y ya mi objetivo ya no era hacer como ya pasaba las olimpiadas ir por el récord nacional de maratón ya dijiste voy a ir a eso entreno para eso y estoy entrenando y después de eso se me viene tenía esa ilusión de ir a correr a Europa ya pero las inscripciones casi no se me daban seguíamos el 2021 con algunas restricciones todavía y estaba entrenando muy bien para hacer el récord y como ya había debutado en el sudamericano y ahora voy para tengo esas ganas de romper el récord nacional y no se me daban en ningún lado y prácticamente mis entrenadores y todos esos y era un poco riesgoso ir a Argentina Argentina 2021 ¿por qué? por la situación porque justo ese día ya habían levantado las todas las medidas las medidas pero y como no había Europa no podía conseguir Argentina era mi otra opción que era donde podías correr y tal vez marcar el récord y en Argentina es donde el 2021 voy yo he entrenado mucho para correr maratón y mis entrenadores corré la San Silvestre que era 15 kilómetros pero no yo había entrenado para maratón en Argentina ya cambió toda mi vida el 2021 llegaste a Argentina llegué a Argentina y solo me fui solo renegado y solo y allá cuando llego desanimado o sea tus mismos entrenadores te dicen no, no corras o sea como estaba la restricción no había pasajes yo me voy solo o sea era como que tus ganas de capricho digamos era lo que tú querías hacer correr la maratón de Argentina entonces correr o sea segunda tener una revancha más que toda en la maratón y voy Argentina y solo y ahí prácticamente ya era diferente ¿por qué? porque ahí ya se ve si corres un sudamericano corres con poca gente pero si corres una maratón tradicional ya hay mucha gente mucha gente claro porque hay muchos que corren por correr fanáticos otros que están haciendo marcas o sea porque es una es una oficial ¿verdad? sí otros quieren hacer marcos sino otros corren competencia consigo mismo y correr una maratón como dicen es otro es el siglo de la vida entonces prácticamente ya fue una aventura que bajaron y voy a Argentina 2021 y y había los de 21 y de los de 42 prácticamente yo voy con los de 21 hasta 5 kilómetros y voy a un ritmo fuerte y el que me estaba siguiendo me sigue unos 7 kilómetros por ahí y me voy solo ¿qué va solo? yo un ritmo muy fuerte y en el recorrido ahí veo la gente que te va animando y vas por los lugares turísticos de la calle entonces si estabas conociendo por eso eso es lo que casi cada maratón se pasa por lugares turísticos de cualquier ciudad entonces vas viendo y entonces voy la bombonera en ahí el otro llega al primer lugar rompo el récord de de 35 años y con un tiempo de 2 horas 11 con 58 segundos ¿y así rompes el récord? sí durante bajo casi el récord nacional 5 minutos y mi marca personal 10 minutos ¿lo hiciste? ¿qué sentías de los argentinos que te veían solo? o sea porque ya estabas yendo solo no en el recorrido sí en ahí sentir lo que te animan los argentinos porque cuando vas a un buen ritmo que es impresionante y hasta yo me sorprendí y te animaba la gente te animaba y por eso hasta los mismos locutores ahí cuando se ve algunos se sorprendieron pues la maratón de Argentina fue donde me habló mucha muchas puertas muchas puertas también te ofrecieron creo quedarte ¿no? porque ya había hecho ya casi me faltaba un poco unos 28 segundos para ser la marca mínima para las olimpiadas Dios para ir para ir al campeonato mundial también entonces en maratón en maratón y se sabía que se podía correr porque prácticamente una maratón se corre en equipo pues ves en pelotón pero yo en Argentina solo prácticamente corrí con el reloj y lo hice solo y en ahí ya voy demostrando que ya puedo ya te sabes hacer sed de seguir superándote más en la maratón y luego de eso ¿cómo fue la repercusión? fue fuerte ¿no? Argentina en la Argentina fue más fuerte que acá ¿no? acá fue como sí buena onda pero este mira estoy recordando esto es el 21 ¿verdad? creo que los argentinos te ofrecieron algo a ti ¿no? creo que quedarte o algo así sí porque prácticamente en Argentina era donde te ofrecían las marcas deportivas pero si eras argentino pero como era boliviano ya no pude tener muchos auspicios nada y llegando de ahí de Argentina donde tuve esa competencia volví aquí al Ministerio de Deportes ya recién recién yo sí me incluyó en los programas Tuncars y luego de eso me voy preparando llego y y y descanso porque una maratón te deja muy adultado ¿cuántos kilos llegas a perder en una maratón? de dos a tres kilos ya de dos a tres kilos y luego empiezo a recuperar y empiezo a entrenar otra vuelta y prácticamente para muchos pareciera que era suerte ir a Argentina y ganar el primer lugar y voy a la San Silvestre a fin de año en septiembre en octubre compito entonces entreno ya también para ir a la San Silvestre en Brasil que ese era ya el reto que tenías también no era tanto el reto era 15 kilómetros pero era con objetivo para mi siguiente maratón que me estabas preparando ya y voy a Argentina y en Argentina también llego entre los tres primeros los tres primeros tercer lugar ¿en qué? ¿en 15 kilómetros? en 15 kilómetros que es una competencia más rápida y correr en Argentina ya era la gente y todo eso y si ver la San Silvestre es una carrera tradicional que prácticamente dos días antes lo hicieron la ciudad por esa competencia y llegan de muchos países y ciudades para pasar el fin de año ahí y era mágico o sea no era suerte lo que estaba pasando como más antes ya había ido una vez para clasificar al mundial y ahora voy como ya 15 entonces ya me voy adelante y quiero salir primero y estuve ya por los primeros lugares pero ahí en el momento de la hidratación voy a tomar agua y ahí hacen un cambio y ya sea y ahí logro tener el tercer lugar en el tercer lugar o sea porque si no estabas muy cerca o sea si porque si ves el video llega el primero y el segundo llega el brasilero llega casi muerto y yo con felicidad y saltas de parado o sea tú sentías de que podías dar más todo el tiempo vamos a hacer un brindis porque ya estamos entrando a que me cuentes la clasificación que has logrado que me cuentes lo de México y que me cuentes cómo ha cambiado todo eso si bien hiciste el cambio en la Argentina el cambio de México creo que fue 10 veces más salud pausa comercial ya volvemos con el cu de show recuerda que Freddy se viste en todas las entrevistas con las prendas personalizadas y hechas a su medida que nos ofrece Julius porque en Julius nos enorgullece ofrecerte una amplia variedad de estilos para que encuentres el traje perfecto que se ajuste a tu personalidad y destaque tu estilo único la combinación de calidad de estilo y atención al cliente excepcional te espera en cada visita recuerda Julius sofisticación al vestir el gobierno autónomo municipal de la paz tiene un mensaje importante para ti y es que quienes se acojan a la ley 511 papachaña tributaria podrán pagar sus impuestos en mora al contado o también a través de un plan de pagos de hasta 12 meses ya puedes beneficiarte con la condonación de intereses multas y sanciones por impuestos a vehículos inmuebles transferencias y patentes en mora desde el 2012 hasta el 2021 este es un mensaje del gobierno autónomo municipal de la paz la paz ciudad en movimiento cuando descansar no es una opción toma tónico inti tres veces al día la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico es un mensaje del ministerio de salud y deportes venta libre solo en farmacias EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAP sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de micro burbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos sistema de flotación por aire disuelto con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de achachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida a EPSAS como líder en potabilización del agua esta entidad se encuentra regulada y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico toma conciencia ¿por qué saliste corriendo? para alcanzar a pagar a la aduana pero eso trataba de decirte antes de que salgas corriendo ya se puede pagar por QR ¿les enseño? ahora puedes realizar el pago de tributos aduaneros por código QR ingresa a la página web de la aduana nacional escanea el código QR de inicio también puedes ingresar escaneando el código que encontrarás en todas las oficinas de la aduana nacional ingresa a la portal de pagos por QR y realiza el pago por la aplicación del banco de tu preferencia la aduana nacional trabaja por ti Tienda Hogar ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía y lo mejor de todo puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas visita nuestras tiendas imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón número 3360 tercer anillo externo a mira cuadra del mercado mutualista Tienda Hogar la felicidad está aquí EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAM sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de microburbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficientes el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Chachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida EPSAS como líder en potabilización del agua todos juntos debemos luchar contra el contrabando porque son las manos bolivianas aquellas que crean las que progresan las que demuestran que somos capaces que lo nuestro vale que lo nuestro lleva todo aquello que nos hace diferentes al resto del mundo por eso y por muchas cosas más todos le decimos no al contrabando este es un mensaje de la aduana nacional estamos de regreso continuamos con el Q de show podemos decir que tu reto personal tuyo era la maratón tus entrenadores decían no lo hagas no vayas por ahí porque en 15 kilómetros te estaba yendo muy bien si también por eso el 2000 después de eso voy a la maratón el 2000 el año pasado el 2022 a Sevilla ahí al otro clasifico ya para el mundial hago otra vuelta mi propia marca lo vuelvo a bajar o sea vuelves a bajar el récord boliviano igual ya esa marca ya me clasificaba ya para para el mundial para el mundial también era marca mínima para los juegos olímpicos entonces prácticamente ya todo lo consigues ahí si y a ver como te sentiste en esa carrera como fue esa maratón para ti en allá fue diferente porque si bien en Argentina corrí solo como te dije ya en Europa ya varios son deportistas y al otro quieren hacer la marca mínima van en pelotón se consiguen las liebres que se dice para que te marquen el ritmo las que perdón liebres son las que van adelante y te marcan el ritmo ah ya ya son otros corredores dos corredores unos tres corredores a dos corredores que tienes que ir detrás de ellos para que te marquen el ritmo solo para ah o sea a ver mira que interesante lo que uno lo que uno aprende ellos no están están en competencia en teoría no no están porque la organización les contrata para marcar el ritmo entonces tú ya tenías estas liebres como dices para que tú tenías que seguir una manera de ah ya entiendo y el pelotón con quien hiciste hubieron varios en ahí estaba yendo para el el récord español el atleta que hizo el récord español y había también varios sudamericanos que esa vez logran hacer la marca mínima para el mundial y voy yo en ese pelotón y prácticamente la media maratón pasamos muy rápido o sea en la media maratón estaban todos a un ritmo muy fuerte yo porque en esa media maratón hago el récord nacional de media maratón también en la maratón y hago el récord nacional y de 21 lo paso en una hora 3 que el récord era una hora 5 entonces lo pasaste sí luego de eso ya como fui muy rápido y después la siguiente maratón ya voy desgastándome entonces el otro llegar el otro hacer la marca mínima pero el otro llegar en el puesto 15 en Sevilla en Sevilla en el mundial no en el mundial para clasificar al mundial perdón claro entonces y como te sentís en el pelotón o sea era más desgastante seguro pero es un poco más presionado porque si ves que vas rodeado de gente es un poco más complicado salir a agarrar tu bebida energética pero a veces tiene sus ventajas también porque si vas detrás de ellos te cortan el viento aquí no hay el desgaste sí entonces eso es lo que vi entonces ahí voy aprendiendo un poco más y pero y casi voy con ese objetivo de hacer para clasificar al mundial de Oregon y como fue eso clasificas y como ya empiezas toda esta parte a ver contame clasifico al mundial de Oregon y ya prácticamente empiezo ya a entrenar con ese objetivo de ir al mundial y también más antes se me vienen los juegos bolivarianos ya en Colombia en Valledupar del 2022 y ahí vuelvo a competir en pista en 10.000 metros planos y ahí obtengo la medalla de plata entonces ahí voy viendo que tampoco estoy tan lento porque la maratón te vuelve lento lento y pero tuve un error también porque después de esas dos semanas ya era el campeonato mundial pero arriesgamos y vamos a Colombia al Valledupar donde hacía una calor fuerte te desgastaste sí después el viaje todo eso un poco cansado deberías haber parado no deberías haber ido a los bolivarianos sí claro es que bueno entiendo que estabas representando al país y demás y el mundial era para ti pero también para Bolivia pero el hecho es de que había que entenderlo pero tú estabas yendo para todo también entiendo y cuando voy al mundial ¿cómo se siente? ahí ya fue diferente la historia en un mundial es diferente ese tipo de atletas ves ya ves hindú china en el comedor todo ya se respira otro ambiente y cuando sales al comedor ves otro estilo y ves también la diferencia que tienes vos con otros deportistas porque otros deportistas vienen con fisioterapeutas o entrenadores sus encargados de de las bebidas así todo prácticamente en equipo caminan y vos estás caminando solo ¿no? ¿fuiste con entrenador? ¿no? sí fui con entrenador al mundial y bueno ya siempre ya tenía esa sed de competir y voy al mundial empieza la competencia y ahí había mucha gente conocida y vamos corriendo hasta el kilómetro 28 y estoy sigue en el pelotón y aunque algunos ya se empezaron a descolgar pero yo estoy en el pelotón y ahí hago un cambio de ritmo yo ¿te empiezas a...? solo me voy pero tal vez fue una un error un error porque porque prácticamente no era muy conocido entonces en ahí ya me dicen ya y ahí todos ya empiezan a ver que voy solo y todos se van sorprendiendo del frente ¿sabes? y llegamos al 31 32 y un puente y a otra vuelta me alcanza el pelotón y ahí empieza la competencia en la maratón en la maratón o sea ellos sabían que recién en el 32 tenían que ir al cambio ir al cambio y ahí hacen un cambio y ahí hacen un cambio brusco se disparan y yo estoy intentando seguir y no logré obtener mi bebida en el 32 y voy ¿por qué no logras? ahí está y se me resbala y me está dando mi enseñanza se me resbala y como en las en las maratones puedes conseguir cada 5 o 10 agua siquiera pero en el mundial solo en las mesas en el recorrido y después ya no y veo mi bebida y quiero volver y no pero lo dejo lo dejas pero después de ahí voy mi cuerpo va tomando factura de todo eso de todo eso y voy desgastándome y y todos me pasan lo están pasando y como sea trato de recuperar fuerzas y llego a la meta en un puesto 32 32 del mundial del mundial ahora ahí te das cuenta la experiencia ¿no? imagínate si hubieses corrido el mundial de Polonia o sea acá te hubiese sido completamente diferente porque estas cosas las hubieses conocido si no es esa ahora este si no te hubieses eh separar el pelotón 4 kilómetros antes hubieses podido mantener el ritmo más tiempo si también también si no hubiera ido a Colombia a Valle a Colombia también que te desgastó ah y eso y después de en ahí me doy cuenta que uno se puede luchar o sea estabas dijiste esto porque no te ganan por mucho tampoco o sea entendiste que si se podía si porque hay un kilómetro los kilómetros voy llevando adelante y en ahí me doy cuenta que si se puede si se puede y luego vuelvo y y vuelvo con esa no tan feliz pero con una experiencia donde aprendí mucho del mundial claro entendías si lo que es cuidar tu cuerpo meses antes el hecho de esta experiencia de la hidratación y también correr en pelotón y ya saber cómo en qué momento para la bebida energética para ir a recoger tu bebida tenías que ya tomar una táctica acelerar o esperar entonces todo eso ya voy tomando y eso estás entrenando ahora también y luego de eso de me voy a se vienen los juegos sudamericanos en Paraguay vuelvo a competir en pista y logro tener el tercer lugar y ya prácticamente el 2022 con eso cierro con eso cierro ya no voy a ningún campeonato más y entreno para volver a Sevilla para y no y lo peor fue que lo vuelven a bajar las marcas para para París para otra vez sí porque si para Tokio lo bajaron dos horas once treinta y ahora lo vuelven a bajar dos minutos casi ahora que son dos horas ocho con diez segundos ya entonces prácticamente ya no tenía la marca o sea tu marca ya no te servía ya no no tenías que volverla a hacer sí y ni siquiera volver a hacer la marca tenía que volver a bajar el red volver a bajarlo entonces cuando voy a Sevilla voy con ese objetivo tenía que hacer la marca mínima y encima tenía que hacerme el récord nacional claro que por sí de por sí iba a ser el récord nacional sí entonces voy a Sevilla y y ahí habían también competidores fuertes o era maratón como como lo de la Argentina no ya por eso como ya empezó el año del ciclo olímpico este año y todos ya están tratando de buscar las marcas mínimas claro y algunos están se están privando de ir a algunos juegos para poder ir a los juegos panamericanos y querer hacer la marca mínima sí y yo voy para como empezó el ciclo olímpico y también ya entrenar cinco meses que no te salga la marca mínima que te la quiten no ay Dios empezar otra vuelta y digo voy primero voy tranquilo porque sé que ya un poco ya aprendiste porque al principio me estoy yendo muy fuerte pero después hago la pausa y empiezo el pelotón y voy con ellos y después en el kilómetro 30 ya empezamos a apretar se salen los spaces y empezamos y lo otro es la marca mínima llego en un puesto 13 y con una marca de dos horas 7 y 44 segundos ah estaba o sea entraste entraba sí por demás pero lo calculaste o sea sí podías ir más rápido sí pero he controlado ¿te lo has controlado? porque estaba sí y más que todo eso era mi objetivo hacer la marca mínima claro porque imagínate que no te salga la marca mínima y volver a entrenar cinco meses para otra para volver tú necesitabas la marca mínima sí y por ende también has roto el recorso boliviano sí por eso dije ya tengo la marca mínima yo creo que ahora voy a tener más apoyo porque ir a unas olimpiadas casi hacer muy antes la marca mínima te da muchas opciones a poder hacer campamentos prepararte de la mejor manera y yo creo que iba a tener más apoyo ¿y pasó o no? no pasó llego en febrero y me espera en el aeropuerto los medios de comunicación me solicitan y después pienso que voy a tener más apoyo pero no toda la o sea me hace nacer era hasta publicidad ahí pensaba que el ministerio de deportes me iba a llevar a al programa a Tuncash y también me dijeron como era hasta el momento soy el único que el clasificado a las olimpiadas y dije tal vez va a haber un poco más de apoyo a mi persona porque ya tengo la marca mínima y quiero entrenar de la mejor manera para poder llegar a París pero no fue así desde ahí llego a Oruro estoy entrenando un mes y me vuelvo a perder ya prácticamente digo ya te ha vuelto tienes la marca mínima ese es el único hasta el momento clasificado tienes mira tenía la marca mínima tenía el campeonato mundial de Budapest después tenía los juegos Panamericanos tengo todo ya pero no tengo nada para financiar mis entrenamientos ¿Apollo para nada? No el apoyo y para financiar los entrenamientos y primero lo otro abandono todo eso y digo me voy de Oruro me voy a Cochabamba a entrenar prácticamente ya tratando de todo eso y estoy en Cochabamba entrenando y me sale la 15K de Quito Ecuador una invitación ya ahí como estaba necesitando dinero voy a la 15K en Ecuador el otro tener el primer lugar ganas y ganas el premio eso te inspira claro otra vuelta eso me motiva y con ese dinero vuelvo a invertir y y me voy de callado porque la prensa casi no sabía nada prácticamente y voy de Ecuador vuelvo y y y y otros piensan que estoy preparándome para el campeonato mundial de Budapest pero nada como ya no había apoyo nada y ya uno ya ya no quiere ir arriesgar cuando no te has preparado adecuadamente claro no y además todo el desgaste que dices cinco meses de preparación para ese momento y todas las cosas para arriesgarte para que termines igual ¿no? y luego de eso se me vienen no voy al campeonato de Polonia de Budapest y como yo estaba nominado mandan otro deportista y después de eso pausa comercial ya volvemos con el Cude Show Héctor Garibay y muchos de nuestros invitados certifican la calidad de las instalaciones y los servicios que te ofrece el Hotel Mitrusur de cinco estrellas en la ciudad de La Paz recuerda que el Hotel Mitrusur de cinco estrellas te ofrece distintas áreas de relajación además de habitaciones cómodas y amplias si tú perteneces al sector corporativo las mejores instalaciones para llevar a cabo tus reuniones están en el Hotel Mitrusur además para acabar el día no hay nada más relajante que un cóctel en nuestro Sky Bar el Hotel Mitrusur de la ciudad de La Paz te está esperando en Tienda Hogar tú encuentras todo lo que necesites desde un juego de ollas hasta un refrigerador pasando por televisores y todos los electrodomésticos que puedas soñar lo mejor es que puedes llevarte todo ya sea al contado o en cómodas cuotitas con crédito directo sin intermediación financiera productos originales con todas sus garantías Tienda Hogar te espera en distintas ciudades El Alto y La Paz además de Santa Cruz y pronto inauguraremos una segunda sucursal Tienda Hogar la felicidad está aquí Cuando descansar no es una opción toma Tónico Inti tres veces al día la vida no consiste simplemente en vivir sino en estar bien si los síntomas persisten consulte a su médico es un mensaje del Ministerio de Salud y Deportes venta libre solo en farmacias EPSA se moderniza con la implementación del sistema DAF sistema de flotación por aire disuelto esta tecnología moderna consiste en la inyección de micro burbujas de aire al agua antes de ser potabilizada esto permitirá aumentar los volúmenes tratados hacer más eficiente el proceso de potabilización y disminuir el consumo de reactivos sistema de flotación por aire disuelto con este pretratamiento se mejorará la calidad del agua que ingresa a la planta potabilizadora de Achachicala se incrementará el volumen tratado de la cuenca Calullo y se mejorará aún más la calidad del agua potable este sistema es el primero en Bolivia en tratar caudales tan elevados consolida a EPSAS como líder en potabilización del agua esta entidad se encuentra regular y fiscalizada por la autoridad de fiscalización y control social de agua potable y saneamiento básico toma conciencia aduana informa del 1 al 30 de septiembre la aduana nacional en la lucha contra el contrabando comisó almidón pecula de maíz perfumería y bebidas alcohólicas con un valor de 3.9 millones de bolivianos comisó aparatos electrónicos instrumentos quirúrgicos y artefactos de fotografía con un valor de 3.4 millones de bolivianos vehículos automóviles aeronaves partes y accesorios de contrabando con un valor de más de 34.5 millones de bolivianos la aduana nacional comisó más de 500 millones de bolivianos en mercancía de contrabando en lo que va del año trabajamos por la reactivación económica estamos saliendo adelante Hotel Mitrusur ubicado en la zona residencial más importante de la ciudad cuenta con amplias y cómodas habitaciones detalles recepción las 24 horas vistas panorámicas wifi de alta velocidad espacios de relajación piscina temperada espacios verdes gimnasio desayuno buffet y un espectacular sky bar en el rooftop te esperamos te esperamos Hotel Mitrusur la aduana nacional es una institución que trabaja por la reactivación económica del país trabajamos por la reactivación económica con la recaudación de tributos aduaneros para el país unidos por la senda del crecimiento la aduana nacional trabaja por ti estamos de regreso continuamos con el Cude Show después de eso sigue siendo el apoyo nada nada ya está lleno y luego busco la competencia en México y en México ¿tú buscaste la competencia? o sea dijiste me inscribo o como sí me inscribo en Google y veo el premio que era un buen monto y como nadie ya te apoya en todo eso y uno quiere ir y financiarse con el además es tu profesión por último estás ganando tu dinero claro y dije México México al principio nadie quería mandarme porque a ellos les importaba más los panamericanos una medalla pero a mí ya estaba mi objetivo en París y como el comité olímpico me debía ya de un año el ministerio de deportes me sacó de la beca ¿por qué te saca de la beca? no lo entiendo porque si soy el único clasificado ¿por qué te saca de la beca? o sea que tienes no que estar clasificado para mientras no estés tienes la beca ¿sí? es medio ya no entendí eso porque el comité olímpico también esa beca tienes que descargar entonces es un poco complicado ya prácticamente de la beca no es que agarres y vas te lo gastas todo el dinero tienes que invertir en el material deportivo vitaminas fisio doctores medicamentos y no puedes agarrar de la beca y ir a pagar de la luz del agua con ese dinero entonces prácticamente esa beca era un poco perjudicial y con lo que más encima que te deben de un año o sea aparte de que todo un embrollo tener dinero te debían de un año sí de un año que te deben y dije Juegos Panamericanos y el comité olímpico ya nada Federación de Atletismo igual ni un apoyo al principio cuando hice la marca mínima incluso los de la federación vienen y me dicen como hay el único que estoy y tengo posibilidades de pelear sabían ellos y y me ofrecen que me iban a conseguir auspicios ayuda todo eso pero no sucedió nada de eso y voy a México con un poco ya con esas ganas siempre de ganar dinero para poder invertir en tu preparación porque vos dijiste ya bueno nadie me ayuda es una mecana por lo menos yo solo me voy a ir a esa Olimpiada yo puedo hacerlo y me voy esa era tu visión y es tu visión en realidad y prácticamente todos te ofrecen todos te hablan pero al final no llegabas nada y ya pasaban los meses y me voy y ya está llegando los Panamericanos y y México yo empecé a ir a los a México más por el enmoento económico totalmente claro y seguramente se enojaron contigo si están enojados hasta el momento estás así enojados si porque ayer el domingo se corrió los Panamericanos y tenía una opción grande de conseguir medalla claro y pero tú estás yendo a la grande y dije invertir ganar y como no hay nadie que te apoye invertir de tus propios recursos y voy con ese objetivo en México en México ya esa carrera ya cambió mi vida ahí si cambió llegas a México maratón sí no era favorita veo veo entre ahí una tropa de kenianos de corredores que también querían marcas ¿verdad? o sea como es es también clasificatorio o no o era más para más por el dinero más por el dinero ya la parte que se corre en este y y también si haces marca te clasifica varios campeones a las olimpiadas porque cualquier maratón que vais y haces mi marca mínima te clasifica a las olimpiadas porque está avalada por el dinero ay ya entiendo y pero más que todo el dinero el dinero por eso hay validad de claro porque es como un ATP de tenis que vas y te estás corriendo en el circuito y obviamente no eras favorito obviamente tú fuiste solo sí fui solo pero sabía que hoy todos me preguntan ya tienes la marca mínima a qué vas a ir por qué no vas a los Pan y dónde puedes comer pero en los Panamericanos una medalla no te paga no te hace comer y y y dije ya tengo que pelear entre los primeros lugares cuando empieza la competencia tú estabas pensando en hasta dónde había premios hasta el quinto lugar hasta hasta el puerto el 5 hasta el puesto 5 había premio económico entonces tú decías tengo que llegar esa era la leída porque era una inversión que estabas haciendo era una inversión y aparte y que prácticamente estar solo también me fui solo y como te dije ya estaba a punto de dejar el atletismo y prácticamente me alejé del grupo de entrenamiento que entrenaba yo ellos entrenaban en la mañana y yo me daba los tiempos porque ya empezaba a trabajar y buscaba como me empezaba a endeudar de muchas cosas para pagar y para vivir sí tenías que buscar otro trabajo entonces prácticamente ya estaba entrenando solo y prácticamente en el momento libre que tenía pero faltando para la maratón de México un poco un mes ya me empiezo a concentrar en la maratón de México y ahí empiezo ahí a mi amigo que que debe estar viéndome tal vez me va a ver y le empiezo a contratar para que me sirva de aguatero y prácticamente más antes mi sobrino me guiaba el de aguatero en bicicleta y y varias veces como corría largas distancias y él aparecía con las piernas muy cansadas y a veces ya no quería acompañar claro y después los dos comprar una moto eléctrica y a mi amigo le empiezo a pagar y a contratar para que me sirva de aguatero para que te acompañe en el entrenamiento y él él la ha visto y él sabe por eso el sacrificio que voy tomando y y voy con mi amigo y aguatero y ahí ¿viajaste con él? no ¿te fuiste solo? solo Dios mío porque prácticamente ya para la Maratón de México ya estaba a punto de dejar como no tenía apoyo los entrenamientos lo realizaba claro de manera empírica tú solito con tu amigo ya sí y luego de eso ya llegaba no lo daba así pero estaba fuerte ya me sentía fuerte iba a la pista algunos días algunas veces entrenaba ahí también y prácticamente ya todos querían que corra la Maratón de los Juegos Panamericanos claro Federación Comité Olímpico todo entonces decían te vamos a pagar de perdón ahora o algo algo que sea pero pero no imaginaban que en México llevo a lograr algo hasta allá me di para qué va a ir decían otros también si México van a ir corredores más por los competidores van por el dinero entonces hay más más competencia tú estabas acostumbrado a ese ritmo porque en el fútbol que hemos hablado tú ibas y te decías te pagan porque juegues bien yo estaba haciendo ahora para ti por ti y sabías que te iba a cambiar claro te iba a ayudar y dije voy y en la Maratón de México ahí empiezo a correr hasta el kilómetro 15 primero ¿cómo te sentías? estaba bien y el otro lo que acercas es mi bebida energética no no pero esta vez vuelvo ¿has vuelto? sí no corro y vuelvo en el video se ve y vuelvo y me lo alzo me lo recojo y me apego otra vuelta al pelotón ah te quedé y los comentaristas ahí dicen para otros pero como blooper digamos porque al principio a veces sientes que la hidratación no es tan pero después tu cuerpo va tomando factura y entiendes que eso necesitabas y luego de eso me voy y en el kilómetro 20 ya uno de ellos ya empieza a hacer el cambio de ritmo y tú dijiste no no aprendiste o lo que seguiste lo seguí no dije como 20 a 6 kilómetros del ritmo y se está yendo ahí yo dije no lo voy a hacer ganar voy por su detrás y encima que lo paso le paso y vuelve a pasar otra vuelta era mitad de la competencia 21 ya las arriesgadas el vital de la competencia digo y en la maratón casi si ves las competencias se definen a partir desde el 35 desde el 30 por ahí y yo desde el 21 allá lo arruinaron las maratones y más allá falta a mis relojes ya no empiezo a ver los kilometrajes me voy corriendo y voy al ritmo al ritmo voy lo dejaste atrás y yo ya me voy contra el reloj yo quería llegar a la meta y voy por el kilómetro 42 empiezo a ver el reloj empiezo a calcular que vaya 4.30 a lo mínimo que vaya 4.20 me va a salir ahí empiezo otra vuelta a apretar te das cuenta de que estabas en un ritmo extraordinario y para récord del circuito Dios y para y para entender después que estabas haciendo algo hasta olímpico si y voy y voy llegando y cuando veo la marca ya quiero llegar pero también me empiezo a desesperar empiezo a apretar un poco más y cuando veo la meta y veo el reloj en ahí si me ha lecho lo lograste si y nos dejaste casi con 2 minutos con 2 minutos si y veo en ahí ya digo que esto ya si valió la pena lo que me arriesgué desde el kilómetro 20 mi hermano esto es increíble sabes a ver entiendes lo que lo que estabas lo que lograste ahí o sea es tu eres tu es demostrarte a ti demostrar que esto es lo que eres de que tú no estabas equivocado que una vida sana que una vida de deporte que una vida te puede por lo menos hacer vivir si estabas corriendo por eso ya me di cuenta que que si se puede si se puede con el trabajo con la cortancia y con los riesgos que se toma y con los entrenamientos en México fuiste un suceso batir el récord del circuito del circuito es algo increíble hiciste cuánto 2 horas 8 con 24 segundos y la marca anterior era 2 horas 10 con 30 prácticamente casi como 2 minutos y cómo cómo está la marca olímpica la marca olímpica es 2 horas 7 pero en altura es diferente es diferente México en Ciudad de México está a una altura de 2 mil 500 pero a nivel del mar correr con más oxigenación es más más fácil y de ahí ya un poco ya empezaron a reprocutir porque con esa misma marca con ese tiempo que hice en México ganaba el mundial de Budapest con ese mar y a nivel del mar sí también con esta marca ganaba la olimpiada no sí la olimpiada de la anterior de Tokio también la ganabas sí y también podía se corrió la maratón de los panamericanos también de lejos te das cuenta que con esa marca si hubieses ganado Tokio hubieses ganado Budapest o sea estás estás ahí y lo estás logrando y aquí tengo que preguntar obviamente tú llegas ganas un buen premio que eso básicamente ese premio si tú lo divides bien te daba para llegar a Tokio tú solo no París tú solo listo me vale un cacahuate todos que al final era lo que tú estabas buceando ya dije ya todo y por eso ya no quiero hacer entrevistas con nadie no quiero que me hable nadie porque nadie estaba cuando empezado si ya tenía la marca mínima todos tenían que hacerme seguimiento porque como te dije soy el único el único y no había ninguno y hasta ahora sigue siendo hasta el momento sigue siendo el único y no quise hablar con la prensa nada porque al final ya tenía con qué invertir claro y ya no necesitaba mucha ayuda ya tenía que distribuir para poder llegar mejor a París que ese que será tú y bueno primero te recontraentiendo porque al final esta es tu lucha y tú bien sabes lo frustrante que es que no no tener apoyo en los momentos que deberías tener que no confíen en ti cuando es donde hay que confiar cuántos muchachos niños te pasó en el fútbol te estaba pasando en el atletismo este y tú te demostraste a ti mismo que podías hacerlo solo increíble lo que tú decías ahora dependo de mí lo hiciste bueno llegaste acá y cambió todo sí ahora cómo cómo lo viviste o sea no quisiste hablar con la presa obviamente te entiendo perfectamente pero todo lo demás o sea todo lo que empezó a venir toda la forma la idea entendemos de que muchas muchas situaciones tanto publicitarias gubernamentales también quieren colgarse de de esta situación ¿cómo lo comenzaste a sobrellevar? al principio pensaba que se iban a olvidar como más antes te dije desde el 2021 ya voy gané la maratón de buenos aires y ahí parecía que iba sí después en la san silvestre entonces sé que ya se iban a olvidar todo pero con lo que fue pasando por eso y con la marca que hice ni siquiera yo estaba muy pero los mexicanos estaban más sorprendidos entonces ellos me mandaban así entrevistas y porque quedaban entonces ellos y ahí fui demostrando que la mayoría de los mexicanos va hacia el exterior a ser la marca mínima pero si yo podía poder apretar un poco más podía ser la marca mínima en México pausa comercial ya volvemos con el Q de Show al ritmo que llevas tienes demasiados pendientes y se espera mucho de ti no tardas en descubrir que siempre hay algo más por hacer y cuando descansar no es una opción toma Tónico Inti recibe el impulso que necesitas con una cucharada tres veces al día que te llenan de fuerza y energía pídelo en sus distintas presentaciones con y sin cafeína en 200 y 500 ml Tónico Inti es un producto de droguería Inti porque con salud todo es posible Tienda Hogar ofrecemos productos de línea de alta calidad con garantía y lo mejor de todo puedes adquirir los productos en efectivo a un buen precio o en cómodas cuotitas visita nuestras tiendas imperdibles ofertas Santa Cruz Avenida Japón número 3360 tercer anillo externo a mira cuadra del mercado mutualista Tienda Hogar la felicidad está aquí ¿Por qué saliste corriendo? Para alcanzar a pagar a la aduana Pero eso trataba de decirte antes de que salgas corriendo ya se puede pagar por Query ¿Les enseño? Ahora puedes realizar el pago de tributos a aduaneros por código Query Ingresa a la página web de la aduana nacional Escanea el código Query de inicio También puedes ingresar escaneando el código que encontrarás en todas las oficinas de la aduana nacional Ingresa a la portal de pagos por Query y realiza el pago por la aplicación del banco de tu preferencia La aduana nacional trabaja por ti Cuando solicitas un crédito los papeles de tu casa auto o cualquier propiedad quedan en custodia de la entidad financiera como garantía de tu préstamo Pero ¿sabes cómo tienes que hacer para que te devolvan tus documentos cuando terminas de pagar tu préstamo? Aquí te lo explicamos Gracias a la ley 393 de servicios financieros y la normativa emitida la entidad financiera tiene un máximo de 7 días para devolverte todos tus papeles de propiedad ¡Sí! ¡7 días! Y si por alguna razón no te aprobarán el crédito la entidad financiera igual tiene un máximo de 7 días para devolverte los papeles Ya no necesitas ir por tus documentos una y otra vez Si tienes alguna duda o reclamo comunícate con la Defensoría del Consumidor Financiero a la línea gratuita 800-103-103 ASFI por un sistema financiero sólido solvente e inclusivo La Aduana Nacional tiene una línea gratuita para que tú puedas denunciar hechos de contrabando Este número es el 810-6262 Recuérdate que si denuncias hechos de contrabando puedes beneficiarte con los incentivos por denuncia con el 20% de los productos comisados si la denuncia es individual y el 40% de los productos comisados si la denuncia es en comunidad Recuerda La Aduana Nacional trabaja por ti Estamos de regreso Continuamos con el Cude Show En México En México Y a una altura que Claro que ellos también lo ven diferente Sí ¿No te ofrecieron quedarte en México? No, como te dije yo ya tenía la marca mínima Ah, como para Bolivia Entonces Claro París y París estaba siempre ya mi objetivo En tu objetivo Desde el principio año cuando hice la marca mínima ahí pero como te dije estaba ya llegar aquí y hacer campamentos porque quería ir a campamentos a Kenia quería hacer campamentos en Europa pensaba que me iban a apoyar y al contrario fue así también me debía el comité olímpico y tampoco me estaba pagando después de eso prácticamente ya dije ya no ya no puedes confiar ya un año que te deben y cada vez ya se va acercando ya las olimpiadas y ya tenías que bailarte por ti solo y eso habías pensado hacer y lo lograste pero llegaste acá increíblemente esto ardió esto fue como si a ver que frustrante ¿no? es frustrante y al mismo tiempo ya cambió mi vida también porque si más antes iba solo me preparaba solo sin nada y ahora me están ofreciendo mucha ayuda entonces tenemos que ver donde estamos menos preparados y tenemos que mejorar esos lugares sabes yo todo lo que se esté invirtiendo porque esto yo no lo veo como ayuda yo lo veo como inversión al mejor atleta que tenemos en este momento en el país y que espero que lo vean todos todos los que están apoyando esto es una inversión para demostrar que Bolivia puede ¿no? pero lo que contaste es lo que vivemos y vive toda persona que emprende ¿no? o sea luchas contra todos y nunca nadie aparece e increíblemente cuando tú ya te valías por ti mismo bueno aquí aparecen bienvenido ¿no? al final está bien y hay posibilidades de que las cosas las hagas diferentes ¿tú cómo te sientes? ¿cómo te sientes hoy ahora que tú tienes tu propia seguridad? o sea tú en México conseguiste tu propio entrenamiento todo lo demás son aditamentos ahora que obviamente pueden mejorar muchas cosas te pueden aliviar pero tú lo lograste tú lograste la carrera que viene en París tú solo o sea si nadie aparecía tú ibas a correr solo porque lograste el financiamiento para ti y eso es lo más importante ¿tú cómo te sientes ahora? ¿cómo sientes tu marca? tú sabes cómo estás entrenando ¿cómo te sientes? porque yo te digo el momento que yo vi la carrera el momento que vi las imágenes donde escuché a los mexicanos donde los mexicanos después terminaron durante dos kilómetros que te siguieron hablaban y decían se acordaban de lo que habías hecho caer se acordaban de eso o sea decían ¿cómo es imposible? lo bababa aquí es récord incluso había un momento en el que estaban hablando donde decían va a volver a ser marca olímpica va a ser por primera vez en el cost pero creo que tú ahí decidiste un poco bajar o sea fue algo increíble lo que pasó en perspectiva tú sabes que podías haber ganado un mundial y podías haber ganado Tokio hoy estás yendo a eso ¿cómo te sientes? ¿cómo estás tú? prácticamente ya nos estamos concentrando ya con ese objetivo casi que estábamos más antes te dije ¿no? como hicimos la marca mínima y ya teníamos ese objetivo y ahora seguimos con eso y vamos siempre entrenando y mejorando y lo bueno que no solo yo gané esa carrera solo más que todo motivé a varios de los atletas que si podemos y hay ahora compañeros que están tratando de conseguir la marca mínima y eso a mí me motiva porque no quiero ser el único que vaya a las olimpiadas quiero que vayan más de mis compañeros amigos que están en este deporte ¿crees que hay posibilidades? ¿hay algunos que sí? ¿lo puedan? ahí voy les he demostrado que sí se puede tú sí puedes pero ellos ¿cómo están? ¿cómo los ves tú? yo creo que yo creo que sí van a poder tienen que poder qué hermoso sería ¿no? que puedan hacer un pelotón boliviano sí y que te ayuden y que te empujen y que bueno pues sabemos de que ellos están yendo por primera vez han generado estas cosas que alguno te sirva de libre de libre en un momento que te generen que se trabaje en equipo que hermoso sí eso es lo que quiero que no solo vaya yo a unas olimpiadas que vayamos en un equipo y ahí veremos porque este mes ya al siguiente mes ya van a empezar a correr otros otros hasta febrero de febrero ya ya no se puede ya no se va a poder hay que apoyarlos ¿están recibiendo apoyo o nada? para el principio casi es muy duro pero con lo que yo conseguí yo creo que sí les están apoyando porque hoy por hoy ahí está más antes no había mucho apoyo pero ahora el deporte individual está recibiendo más apoyo has abierto una puerta ¿no? ¿te das cuenta lo titánico que hiciste? al principio no me daba cuenta pero sí puedes cambiar la vida de muchos y hazlo hermano porque esa es la demostración de que se puede pero ojalá aprendan aprendan que no es dejar a la suerte sino ¿qué hubiese pasado si ese desgardo no lo sanabas bien? ¿qué hubiese sucedido? y hubiese sido hermoso que te cuiden desde mucho más antes claro que sí también hubiese sido mucho mejor que uno sabiendo que ya tiene la marca mínima para las olimpiadas te apoye tenga más apoyo porque ya no va a ir a competir va a ir a unas olimpiadas y ir a unas olimpiadas es un por mérito propio sí y aparte es como para un deportista un privilegio es el el olímpico el olímpico ¿no? ¿cómo dices? el olímpico del deporte pero en mi caso no fue así porque habiendo tenido la marca mínima el comité olímpico no se no se sentó a hablar conmigo qué planes tendría después si vino la federación de atletismo me prometió y no cumplió y después de México prácticamente el comité olímpico no se no me habló así frente me dijo tienes una opción te podemos dar nada los de la federación tampoco se sentaron o decir Héctor si quieres ir a los panamericanos puedes sacar vamos a hacer una rehabilitación rápida te ayudamos en fisioterapeutas en cámaras pero no tampoco tampoco y hasta el momento casi no desde México casi no me encuentro con ella o sea tú te has aislado porque al final tú estás con un objetivo y ahí voy y ahora estamos entrenando porque París ya ya nos queda ya poco tiempo ya estás a la vuelta de la esquina si este año más va a ser un poco y al siguiente año ya va a pasar rápido ya va a pasar rápido ¿cómo te sentiste allá en París? ¿cómo que es una algo muy bueno que te pasó que puedas ir ver el lugar hacer hiciste una media maratón ¿no? 15 kilómetros 16 kilómetros pero era más que todo para conocer el terreno ¿no? ¿hiciste la maratón también tú ahí? ¿hiciste los 42? ¿en entrenamiento? ¿no? ¿en entrenamiento? sí hice por tramos por tramos sí unas veces iba 20 después el otro 20 o 15 así o sea conociste sí entonces ya conocemos ya conocemos el ambiente ya sabemos dónde vamos a competir al año entonces ahora nos toca prepararnos de la mejor manera y seguir preparándonos mejor y llegar en las mejores condiciones ahora también ya tenemos algunas empresas que nos están ayudando como Intel Sion también las clínicas entonces tenemos más respaldo y estamos más concentrados en entrenar y tenemos que entrenar y mejorar que es nuestro objetivo y lo vas a lograr hermano lo vas a lograr yo obviamente no te puedo pedir que tener una reliquia extraordinaria como va a ser la medalla que vas a ganar este ojo que ganar una medalla es es tocar el cielo con las manos ¿no? más una de oro pero incluso un diploma olímpico igual es algo que nadie ha soñado como boliviano incluso o sea que el diploma olímpico se da hasta el quinto octavo lugar que seguro o sea yo yo firmo eso y el top 3 estás 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 ahí este sé que no te puedo pedir que que me dejes la medalla para colocarla aquí detrás y yo tenga el orgullo de decirlo pero si te quiero pedir que el momento que ganes la medalla aceptes la invitación de estar acá te saques una foto y me dejes ponerla aquí detrás como el orgullo que tienes que ser y como la representación de lo que el esfuerzo individual puede hacer y como una lucha a todo lo que está mal en este país porque en esta entrevista tengo dos sentimientos encontrados uno la admiración hacia vos en todos los aspectos y segundo la frustración de decir y perdón que usa una palabra que que no que no sé pero no tengo tu recurso de carajo que sabemos jodernos y eso no 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 me gusta sentir por eso quiero tenerte aquí atrás hermano tu foto si me permitas si me la regales con la medalla y demostrar que se puede y después tienes que seguir corriendo hasta que no puedas mi hermano abre tu academia cambia esto porque eres un símbolo hoy ya lo eres pase lo que pase en París ya lo eres porque tú llegaste a París por ti y tú conseguiste tu financiamiento para París también tú sí porque más antes de México ya estaba estaba haciendo el financiamiento ya para ir a París para hacer reconocimiento también tú no fue improvisado claro porque la visa no te dan de la noche a la mañana porque ya estuve trabajando por eso solo y a escondidas como siempre casi voy trabajando porque ya tenía la visa por eso ya estaba planificado mi vuelo no era por lo que gané México ya estaba planificado haciendo tus cosas sí lo de México te da toda la estabilidad porque tú lo puedes hacer sí y bueno todo lo demás que vino a dictamento bienvenido pero lo hiciste solo el aplauso es para vos gracias y sabes gracias por aceptar la entrevista porque es lo menos que que puedo hacer para que sirva el programa para esos chicos que estoy seguro que tú has visto ¿no? chicos que se desilusionan porque oye te entiendo tu frustración o sea se dan cuenta llegar a tener el récord mínimo olímpico clasificar y llegar a tu país y que no te llegan nada o sea entienden o sea es cierto o sea y yo lo entiendo o sea porque sí vivimos en el país de las maravillas ¿no? o sea no sé cuántos lo lograron en el Perú no sé cuántos lo lograron en la Argentina pero estoy seguro que en el momento que logran el Estado todos le ponen aquí está señores empieza y hazlo y entrenen y acá bien gracias este y a los departos les clasifican los que tienen para Juegos Panamericanos un sueldo pero los que tienen ya para marca mínima para las Olimpiadas ya tienen más apoyo aparte de sí porque ahorita mirar si te das cuenta a nivel sudamericano somos tres clasificados nomás para las Olimpiadas nosotros entonces hay un poco ya y ves que en Perú les apoyan tienen más apoyo después Brasil también hacen campamentos y vos ya casi aquí nomás entonces solo ya estabas un poco senegal por eso ya decidí me voy a Cochabamba entrenar cambio de ambiente ya modificar porque la misma rutina en Oruro ya me estaba muy bien y aparte era lo mismo como no conseguía nada me voy a Cochabamba después voy a Perú también un rato entrenar y vuelvo también y vuelvo ya cambio mi hermano esto jala a esos muchachos jala a esos niños porque tú hablaste de esos muchachos talentosos en las canchas que tú veías que al final o se cohibían o se agarraban la bebida o era otra cosa ¿no? este talento está ahí rescátalos y sé un símbolo de que se puede ¿no? y qué hermoso sería que en vez de discurso de apoyo exista el apoyo y no solamente un tiempito ¿no? o sea porque perdóname o sea cómete el mundo por favor y hazlo en honor de gente que que se sienta representada por vos yo me siento representado por vos gracias Héctor Garibay señores ¿de verdad? ¿la foto aquí? ¿cuando saques? ¿sí? ¿promesa? claro gracias hermano gracias Héctor Garibay antes para toda la gente para todos los que te están viendo para los que han escuchado tu historia para los que están en este momento con la rabia y con toda la fuerza para vos porque ahora esa medida te la mereces cien veces más hermano dime dales un mensaje para todos ellos son los que viven lo que nosotros vivimos porque los de arriba son los los opas ¿no? los que estamos allá somos los que vivimos esta tragedia ¿qué les dices? no que siempre hay que luchar por los objetivos y nunca hay que olvidarse de dónde venimos y a dónde vamos a ir y que todo se puede eso me da ganas de volver a tener un ejito y que en su momento cuando te retires de aquí a unos porque espero que llegues a otra a otra Olimpiada más si se puede saques una una escuela de Olimpiada de atletismo porque eso es lo que se quiere gente como vos Héctor Garibay señores gracias chau a todos chau el cudo show llegó gracias a recibe el impulso que necesitas tres veces al día cuando descansar no es una opción toma tónico Inti es de droguería Inti porque con salud todo es posible compra todo lo que necesites para renovar tu hogar con crédito directo y sin banco solo entiendo hogar la felicidad está aquí ASFI cuidando la seguridad y solvencia del sistema financiero ASFI trabajando por un sistema sólido solvente e inclusivo de Número